A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves? La gloria del mundo es gloria vana, nada tiene de estable. Este es una parte de uno de sus poemas y hoy en el convento de las Carmelitas Descalzas se convertía en señal de gozo y alegría. El 15 de octubre, Día de Santa Teresa de Jesús, fundadora de una renovada orden que ya existía a las Carmelitas Descalzas, pero que ella quiso resurgirlas con un ambiente más íntimo. Fue una mujer trasguesora con salud débil, pero con una fe profunda. El primer convento que fundó de esta orden fue en Ávila y el quinto en Toledo. Hoy nos acercamos hasta él para conocer más sobre su vida. Aquí fundó en 1569 la quinta fundación teresiana y ella quería mucho Toledo y este monasterio particularmente porque decía que el clima le servía mucho, ella tenía mala salud. Aquí nunca se enfermaba, es muy bien. Entonces ella fundó aquí y como le iba tan bien y quería tanto a esa comunidad, la llama mi quinta de recreo, juego de palabras, ¿no? Mi quinta fundación, mi quinta de recreo. Entonces la santa conoció la casa, estuvo aquí. De hecho tenemos una escalera de piedra antigua, por aquí soy yo de Santa Teresa. Es la tradición, ¿no? Hasta aquí llegan rutas con peregrinos de todo el mundo y es que es la congregación religiosa más grande. Existen 7.000 Carmelitas y 1.000 conventos por todo el mundo y es porque ella quería que los conventos fuesen reducidos, como mucho 20 o 21 monjas para disfrutar en familia. Aquí, en este convento, también escribió sus libros. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. En Toledo empezó a escribir el libro de la vida. Aquí escribió manera de visitar los conventos. Escribió muchísimas cartas y su obra maestra, las moradas o el castillo interior, lo empezó a escribir aquí. No lo terminó porque tuvo que irse para Ávila. Actividades muchas en su día especial y esta tarde, a las 7 y media, la misa estará oficiada por el obispo don Braulio, un día muy especial que también se vive en la parroquia que lleva su nombre, fundada en 1977, aunque este edificio es de 1993 en la capital regional. Numerosas actividades también se han dado cita a lo largo del día, así como la solemne misa y después se festejará con una exposición. Y luego siempre, o también desde hace nueve años, hacemos al mismo tiempo una exposición de fotografías que empecé de, como digo, hace nueve años y que este es ya el noveno y trata sobre Toledo. Entonces la hago con la idea también de festejar la fiesta de Santa Teresa. Imágenes de Toledo con las que rinde homenaje el párroco don Amadeo a Santa Teresa de Jesús, con una ciudad que él acogió y de la que forma parte, en 1406, donde se alojó aquí, lo que era la casa de Luisa Cerda, sede actual de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas. Hoy es su día, el día de una mujer reformadora vital y que ha marcado y marcará a muchas generaciones del mundo. ¡Suscríbete al canal!